Su óptica amiga, examen computarizado, lentes de contacto, certificado escolar, monturas nacionales e importadas. Calle 40-4136, local 3, teléfono 351-2453, Barranquilla. Impacto, con Sergio García. Seguimos en Impacto por Telecaribe, lo mejor de ti. ¿Tienes alguna historia? Escríbenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba sergiogarciacol. Las mejores historias convertidas en crónicas, solo en Impacto. Un barranquillero, un metropolitano, ya tiene una patente. El doctor Hernando Hernández es optómetra e ingeniero químico, actual vicedecano del programa de optometría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Su gran logro es la obtención de la patente de la creación titulada Simulador Óptico de Defectos Refractivos, Reflejos Retinianos y Neutralización. Dios me ha bendecido con este proyecto de simulador óptico y me ha permitido obtener una patente de invención, lo cual quiere decir que esta ayuda se necesitaba para los estudiantes de optometría, de oftalmología y aún para los profesionales, porque la persona que está en el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de simuladores como un paso previo para no pasar directamente de los libros al paciente. Pasamos por este simulador donde identificamos todas las estructuras del globo ocular, aprendemos, el estudiante se familiariza con los defectos visuales, aprende a identificarlos y a corregirlos. De esta manera, él tiene un aprendizaje con mayor confianza y esto le permite también al paciente mayor seguridad. Este es un simulador óptico. Lo que hemos hecho es reproducir las características en este globo ocular que lo hace miope. Por este edificio hemos observado la imagen que se forma. Como es miope, es una imagen que no es nítida. Lo que intentará el estudiante es refractarlo para identificar ese defecto de qué magnitud es y poder corregirlo. Según resolución 31460 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se otorgó al doctor Hernando Hernández la patente de invención a su simulador óptico, el cual beneficia a cientos de estudiantes de optometría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Doctora Azucena, ¿qué opina de este invento ya patentado, el simulador óptico del doctor Hernando Hernández? Este producto ha sido algo fabuloso para la docencia, para la universidad, para el programa de optometría. Ha permitido que nuestros estudiantes pongan en práctica los conocimientos teóricos y logren hacer la simulación en base a este aparato que se llama el simulador óptico. Los países otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, como es el caso de este simulador óptico creado en Barranquilla, para beneficio de la salud visual. Cuando yo hice tercer, cuarto semestre, y así lo dicen también mis docentes, con la dificultad de tener que acudir a un paciente real. Nosotros no sabíamos si traer un paciente que fuera familiar, conocido, o que fuera desconocido. Igual se iban a quejar, porque llega un momento que el paciente se sentía como un conejillo de India, él está aprendiendo es conmigo, esta persona está intentando algo, pero primera vez que lo hace conmigo. Esa incomodidad se sentía, la falta de paciencia, además. Mientras que ahora el estudiante tiene la libertad de trabajar con un simulador, donde él escoge específicamente qué tema quiere tratar, el objetivo que quiere aprender, la competencia que quiere desarrollar, y con toda la tranquilidad del mundo y con todo el tiempo que necesita. Ni siquiera es necesario un docente al lado, porque el mismo simulador le dice de diferentes maneras cuál debe ser la corrección apropiada. Cuando hace la refracción con sus equipos, cuando hace el cálculo matemático de cuál debe ser la corrección, todo esto lo corrobora, porque el simulador te permite ver al interior del ojo la imagen que se forma. Entonces, inicialmente, cuando este simulador yo lo coloco un defecto refractivo como una miopía, el estudiante observa allá adentro que la imagen es borrosa. Pero luego que él hace una observación, un diagnóstico, y proporciona una fórmula para corregirlo, se da cuenta de que esa imagen observada dentro del simulador ya es nítida. Entonces, ese globo ocular del simulador le está diciendo cuándo sí corrige y cuándo no lo está corrigiendo. ¿Qué tenemos en cuenta para la formación de la imagen en la retina? La distancia de objeto, aquí está el objeto luminoso, foco luminoso y el otro tipo. Una distancia de objeto y de la córnea hacia el colo posterior es la distancia de imagen, ahí es donde se va a formar la imagen. Entonces, lentes convergentes, distancia de objeto y distancia de imagen. ¿Los estudiantes cómo reaccionan? ¿Tienen credibilidad con este evento? Sí, nosotros hemos hecho socializaciones, hemos hecho encuestas con los estudiantes sobre la aplicabilidad del simulador óptico. Los estudiantes se adecuó a un espacio acá en el Hospital Metropolitano donde realizan prácticas formativas los estudiantes de optometría y ellos vienen a este laboratorio de simulación y de estresas y habilidades a realizar práctica y uso del simulador ocular. ¿Cómo les ha beneficiado este evento? Nos ha beneficiado mucho en la práctica gracias a la formación de la imagen en la retina. Nosotros hacemos unas técnicas como se llaman retinocopía o estalmocopía. La retinocopía nos permite saber el defecto y la cantidad de defectos refractivos que tiene el paciente. Doctor Hernández, ¿cómo logró esta hazaña? ¿Cómo inició todo? Además, hay una unión espiritual allí de fondo muy interesante. Sí, primero que todo tengo que agradecer a Dios que me iluminó y me permitió desarrollar esta idea. Desde muy niño siempre quise y soñé con inventar algo. Al pasar a la optometría me di cuenta que había esta dificultad y esta necesidad en el paciente para darle seguridad y en el optómetro que se estaba formando para adquirir esa confianza y esa destreza. Desde que estaba en tercer semestre de la Universidad Metropolitana te comento que surgió como una idea, una tarea de aula, de clase. Yo le agradezco mucho por eso a mis docentes, esa labor formativa. Porque allí colocaron la semillita de la inquietud, de la necesidad para transformarla en esta idea. Y entonces, 10 años estudiando este invento y ¿cómo logró la patente? Sí, es un trámite que se realiza aquí en Colombia. La entidad es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos deben garantizar, para entregar esta resolución, de que este invento es algo novedoso, que no existe en el ámbito mundial. Que no hay plagio en el mundo. No hay plagio, ni es fácil de hacer por una persona normalmente versada en el asunto. Quiere decir que con lo que existe no es fácil llegar a lo que yo creé. Hay muchas cosas por inventar. De hecho, cuando sale una patente quiere decir eso, que se aporta un conocimiento nuevo. Y todo parte de las necesidades, de las necesidades que tú ves en el ambiente. Y en esto yo invito a los padres de familia, por ejemplo, que nos escuchan, a apoyar a sus hijos. Los padres son los primeros que dan el ejemplo desde los valores, desde los principios en la casa. Y ellos son los que primero generan confianza. Doctor, quiero aprovechar su presencia en Impacto para hacer una consulta pública con usted. Yo a mis 18 años presenté astigmatismo. Después me dijeron que se me convirtió en miopía. Después desapareció la miopía como por arte de magia. Regresó a los 28, 30 años. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa conmigo, doctor? Sí, sucede con frecuencia, Sergio. Las personas, por eso les recomendamos que cada año se hagan una revisión. Porque el ser humano va cambiando. Tú me dices desde niño, claro. El niño empieza a crecer. Y el ojo es una estructura que pertenece al cuerpo. También va a tener un desarrollo. Va a crecer. Y como se trata de varias variables. El tamaño del ojo. Cómo está la córnea. Cómo está el cristalino. Se mide en un momento preciso en la consulta. Y se manda la corrección de ese momento. Lo cual no quiere decir que esa va a ser la fórmula toda la vida. Así como tú observas que tu cuerpo cambia de año en año. Así lo está haciendo tu ojo. Ahora, doctor. Por estar en los medios. Por hacer televisión. Uno guarda un poco de estética y de vanidad. Pienso realmente que si me coloco mis gafas. Me esclavizo a ellas. Y no podré ver bien sin ellas. ¿Debo usarlas? Es todo lo contrario. Vas a ver muy bien. Si la función de nosotros como otómetre. Hay que garantizar una agudeza visual 20-20. El problema de muchas personas es que están sin lentes. Pero no logran esa agudeza visual 20-20. Y se acostumbran a ella. Y creen que eso debe ser el ideal. Cuando llegan a la consulta y se comparan con la buena agudeza visual que obtienen con los lentes. Se dan cuenta del error. Entonces, usan los lentes. Y hay muchos tratamientos. Si estás expuesto al sol. Unos lentes Transition con buen filtro. Si estás ante las cámaras con un antirreflejo. Si eres deportista de policarbonato. Que es un material de seguridad. De tal manera que los lentes se convierten en una solución para tu vida. ¿Hay observas a la letra L? Sí, perfectamente. ¿Aquí? No la veo. No la veo. ¿Por qué? Porque tu ojo fijador de lejos es el ojo derecho. Dios me ha rodeado de gente muy buena. Mis docentes. Los directivos de la Universidad Metropolitana. El personal de mi iglesia. Mi familia. Son personas. Todos ellos. Todos ellos tienen algo que decir. Y yo quiero decirles que aprendamos a escuchar a las personas. Porque de todos ellos yo he aprendido. Cada uno ha colocado un granito de arena. Y vamos a creer en las ideas que tengamos. Vamos a creer en el potencial que tenemos. En lo que Dios puede hacer con nosotros. Y que nos puede llevar a feliz término. A los estudiantes les digo que tienen un futuro promisorio por delante. Avancen con sus ideas. No se conformen con lo que tienen en las cuatro paredes del salón de clase. Sino que visualicen. Las necesidades están allí. Y nosotros tenemos la capacidad para resolverlas. Al doctor Gabriel Acosta Vendet ha sido mi mentor. Fue el primero que creyó. Además fue quien me dijo. Cuando se lo mostré muy rudimentariamente. Te estoy hablando hace 15 años. Se lo mostré. Como él es un visionario me dijo. Eso tienes que patentarlo. Fue la primera vez que yo escuché la palabra patente. Pero sabiendo de quién venían esas palabras. Supe que tenía que hacerlo. Hoy es una realidad. Él ha creído en esto. En este proyecto. De hecho lo ha adquirido para la universidad. La Universidad Metropolitana lo tiene. Y es pionera. Gracias a él. Gracias a la doctora Susana Sánchez. Que es la coordinadora del programa de optometría. Que permite crear estos espacios. Para que la persona desarrolle estas capacidades. Y para que seamos ejemplos. Yo lo que he hecho es seguir el ejemplo. De un inventor. De un creador. Como es el doctor Gabriel Acosta Vendet. Espero hacerlo para mis estudiantes. Espero que ellos nos sorprendan. Con toda esa iniciativa. Y esa creatividad que tengo. Volveremos la próxima semana. Con más historias contadas para ustedes. Nacidas y originarias. De la región Caribe colombiana. Impacto en sus hogares. Por Telegaribe. Lo mejor de ti. De la región Caribe